Tenemos la primera cita con la unidad de parálisis Solventando entonces, sea lo que sea, como se llame o el grado que tenga o tal Nosotros confiamos En una sensación de dolor en el alma Pues que nos ha dicho, pues que el niño tiene algo, pues lógicamente Es un gran día, un gran día Morritillos de pez Que me ha encantado, que me ha emocionado de hecho, cuando me lo ha dicho la doctora es ¿Quién está ahí? Buenos días, por aquí yo ya he desayunado, Sebas también ha desayunado Y estamos esperando que se levanten los gordis, que son las 8 Y ahí seguían, a Oscar le hemos tenido que medio despertar Y ayer se acostaron antes de las 9 Están reventaditos, reventaditos Se ve que en noches de siesta les está pasando factura Así que vamos a despertar a Héctor Que Oscar ya está despierto Está dormidito Está dormido Son ya las 8, nos tenemos que ir Despertaré con mucho cuidado Dale un besito, para despertarle despacito Oh, buenos días Que te está esperando Oscar Que te está esperando Oscar para desayunar Héctor Oye Pero bueno No le muevas, no le muevas Cuidado que se cae Oscar Súbete 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 Ayúdale tú Sabéis lo que tenemos hoy Tenía unas ganas De verdad O sea, desde el 20 de agosto Llevo esperando Esta cita Vamos a ello Venga chicos Y estos son mis chicos Eh, 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 eh Hoy va a ser un gran día, que sí Mira que despertar tiene el gordi Mira que despertar Ah, pensé a que tiene el gordi por mí Bueno, no es que yo me pinte mucho Pero así cambia un poco la cosa Me he hecho una ondita También Que con este pelo es maravilloso Porque te levantas ya casi peinada Y Ese es el último gordi que queda Ese es el último gordi Le vestimos y nos vamos Venga, vámonos ¡Vamos! Nos da tiempo a dejar a Oscar en el cole Pero nos da tiempo a soltarlo en el cole E irnos Así que Con el culo pegado Como siempre Con los atrasquitos de Madrid Ya se me había olvidado Oye, eso que esto me lo comía yo todas las mañanas Para ir a trabajar Ya se me había olvidado Qué rico El fratazo esto Tipical 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 Madrid Que os iba a decir una cosa Que tengo unas ganas De verdad O sea, no sabéis las ganas que tengo de esta consulta Eh... Punto número uno Pues por eso Porque al final parece que lo peor de todo es un diagnóstico Y para mí lo peor de todo es la incertidumbre O sea, yo necesito empezar a moverme Y necesito respuestas Y necesito saber por dónde tirar Y tal O sea, a mí la incertidumbre me pone... Me ataca de los nervios Eh... Más que el diagnóstico, ¿eh? Que pensé que lo que me había... Mmm... Chocado a mí era el diagnóstico en sí Y la etiqueta y tal Pero bueno, eso fueron 24 horas Y luego ya Fue el empezar a moverme El... Quiero que lo vean aquí Quiero que lo vean allá Y tal Y punto número dos Porque Eh... Desde que le vio la doctora Ceniza El 20 de agosto Hasta ahora Ha hecho unos progresos bestiales Entonces, incluso hasta las del centro de atención temprana de la escuela Eh... Han alucinado con la de cosas que sabe hacer ya ¿Sabes? Entonces, tengo ganas De que le evalúe esta doctora nueva La de parálisis Tú también, ¿a que sí? Yo... Yo tengo entre miedo y... Ya, es que luego, como somos tan optimistas Yo tengo un poco de miedo O sea... Luego, como vamos ahí como muy felices En plan de Uy, yo quiero que le vea Porque seguro que tal, que cual Y luego... Nos llevamos... Yo creo que... Tiene un retraso Creo que no es tan grave como lo que... Como lo que dice la doctora Ceniza Porque si fuera grave Tendríamos pruebas evidentes Que dirían, pues hay un daño cerebral O sea, hay algo ahí Lógicamente hay algo Porque si no el niño no estaría como está hasta ahora Pero lo que yo veo Lo que me da mi miedo Es que me vuelvan a confirmar aquí Lo que nos dijeron Entonces, tengo ahí... No sé Tengo ahí... Tengo miedo Tengo miedo Además, mira, una cosa La nueva... La afición nueva del privado a la que voy Eh... Estuvo viendo... Ya sé que ve los vídeos Y... Y estuvo viendo vídeos del principio de todo ¿Se acordáis cuando íbamos a Carmen Lillo? Que era súper bebé Que le tocaba la cabecita Incluso le tocaba el paladar Y la lengua y tal Y hasta ella Que es una profesional Y que además está aficio Trabaja en un centro de detección temprana O sea, que es que ha visto casos como el de Héctor Bueno, o sea Casos muchísimo peores Y trabaja diariamente con casos muchísimo peores Y me decía Madre mía Lo que era el niño al principio Y lo que es ahora Dices que a simple vista Se le había hecho un bloque completamente Y, jolín Eso es algo que durante un año Ha ido él solventando Entonces Sea lo que sea Como se llame O lo grado que tenga O tal Eh... Nosotros confiamos En que va a seguir solventándolo Como hasta ahora Pero claro Siempre tienes miedo al que te dirán Así que a ver Vamos a ver A ver qué te dice Hoy va a ser un gran día Va a ser un gran día Sí, claro que sí Ay, 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 ay Ay, que va a ser un gran día Ay, que va a ser un gran día Beso Beso Ay Pues es que esta consulta de hoy Es una de las más importantes Porque veréis Mira, de aquí vamos a salir con Las ideas claras Con respecto a Eh... Si le pinchamos toxina o no En los isquiotibiales Si... El asiento pélvico También Que estamos en lista de espera Pero aún no lo hemos hecho Hasta que no nos diga la doctora A ver qué es lo que opina Y Eh... Los dafos Las órtesis de los pies O sea que nos tienen que decir Un montón de cosas Hoy Aparte de Lo que ella considera Que tenga o que no tenga El niño En fin Tres mil cosas más Que bien Que bien No había sufrido tantas veces Que... 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 Estaba acojonada De puerta con puerta Digo Madre mía Digo A ver qué nos va a decir Tenía... Casi me ha dado un ataque Y... Y... Pues muy bien Pues que nos ha dicho Que... Que le hemos trabajado Tanto Y hemos hecho también Los ejercicios Dice... Me ha querido hasta confundir Dice... He tenido que estar Y darle vuelta Y darle vuelta Dice... Y porque veo Veo los informes de la doctora Veo que lleváis aquí Desde los cuatro meses Y tal Dice... Me hubiera gustado verle Eh... Con tres meses Dice... Porque me confunde Está tan bien trabajado Después de un año Después de un año De trabajo De tal Que una doctora de repente Te diga eso No ha sido positiva O sea... Siempre se ha resguardado Diciendo No, no Esto... Hay algo Hay que tal Es más Yo le he dicho Pero... Que te reconozcan Que después de un año De trabajo duro De... Bueno, sobre todo ella De fisio De trabajo en casa De... Eso no lo sabe nadie Esto no se cuenta Detrás de... A ver, te daros cuenta Que yo he estado yendo al fisio Una vez por semana En el niño que se... El resto de trabajo El resto de trabajo Lo hemos hecho en casa En casa O sea... Por ir una vez al fisio El niño no está mejorando Como está mejorando el trabajo Nos lo hemos cargado Las espaldas en casa Me lo he cargado yo Porque él está trabajando Entonces Que te digan Que está tan bien trabajado Que casi Le ha querido concluir De igual De igual Y... Y... Y sabéis lo que nos ha dicho Dice... Mira, yo no le pondría Ninguna etiqueta Dice... Porque además Quiero seguir viéndolo Y además Le va a ver de continuo O sea... Le va a ver Cada mes Cada mes Le va a ir viendo Dice... Porque considero Que es un niño Que tiene algo Dice... Pero la evolución Que está teniendo Es muy rápida Dice... Quiero verle cada mes Porque del 20 de agosto Que le valoró La doctora Celica Ahora Ha pegado un cambio Que no veas Y es eso Trabajando, trabajando Y le está evolucionando Un montón Bueno Que yo me voy a trabajar Luego sigo yo contando Que él se va a trabajar Y que... Que muy bien Hoy es un gran día Un gran día Me voy a comer Una palmera de chocolate Venga Olé Igual que sacamos las penas Sacamos las alegrías Olé, olé Somos los penas Pero hoy no Hoy no Somos los penas Pero no Y aún así todavía tenemos Un trabajo A nuestras espaldas Pero hoy no Eh, eh, suscribiros Oye 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 Garita de pez Morritillos de pez Oye Que vida más dura Verdad He hecho tiempo Me he tomado un cafecito Porque ahora le va a coger el fisio Y a ver si conseguimos Que se desperece Pero... No puedo con la vida Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Ay, tan cansado estás Pero si todavía no has hecho ejercicio Nos despertamos Ay, 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 ay Oh, el colegio Te deja muertico Hola, buenos días Uy Jejejeje Al final sí hemos conseguido Que Cerafixi se despertara Que... Otra de las cosas Que me ha encantado Que me ha emocionado De hecho Cuando me lo ha dicho la doctora Es... Eh... Dice Si... Si no llego a saber Que mi compañera La doctora Ceniza Eh... Le lleva tratando De los cuatro meses Y tengo todo el informe De cómo Se comportaba antes y tal Dice Me hubiera engañado En muchas cosas Dice Así que Te pido Entonces me ha puesto deberes Y me ha dicho Que le tengo que enseñar Vídeos De cuando él tenía Tres y cuatro meses Que fue cuando empezaba A tratarle Eh... La doctora La otra doctora La doctora Ceniza Vámonos Eh... Dice Pues para el próximo día Me traes un pendrive Y me traes un montón de vídeos De tal De cómo era Dice Porque hay muchas cosas Que yo le veo Que sé Que están corregidas Por Boitia Porque yo le veo Que las tiene corregidas Dice Pero quiero ver Cómo las hacía antes Total Que nos ve El 16 de noviembre Y ahí Dice Dice Yo creo que está teniendo Una evolución muy rápida Dice Entonces quiero verle Dentro de un mes Y dentro de un mes y pico Es cuando yo valoro Sí Le pongo toxina Y Eh... Sí Le ponemos los dafos Y ella cree Que le ponerle los dafos Van a ser los de por la noche No los de durante el día Y tal Que a todo esto Eh... A ver dónde está Mira Ya está de pie Mírale ¿Tú qué haces ahí de pie? ¿Sin vergüenza? Oye ¿Tú qué haces ahí de pie? Sí, sí Tú Tú ¿Tú qué haces ahí de pie? Que la toxina Eh... Me habéis Porque me habéis hablado vosotras Me habéis escrito un montón de personas Eh... Por Instagram y por YouTube Contándome vuestra experiencia Porque a vuestros hijos Les han inyectado toxina Y aparte también Mis cuñados que son médicos También me han hablado Que es que es maravillosa O sea Está haciendo maravillas la toxina Entonces No me importaría que se la inyectaran Si ella considera realmente Que el niño está para inyectarle toxina ¿Vale? Eh... Porque dice que Tampoco es tan doloroso Como las infiltraciones de... Eh... Por ejemplo Asebas la han infiltrado en el codo Y le han... Sabes Estas infiltraciones No es tan doloroso Y depende de la cantidad de toxina Que te pongan Entonces La verdad es que bueno Si llegamos al caso En el que tengan que inyectarle toxina Está tan mejorado ya Que creo que solamente Le podría dar el punch Para estar perfecto Así que Adelante Y otra cosa Que me ha dicho Es Que ella de momento Los dafos O sea Las órtesis para los pies Eh... Para el andar No lo ve No lo ve necesario Porque bueno Considera que es uno de los pies El que más tuerce ¿Vale? Eh... Que cree que el otro Se le ha mejorado muchísimo Desde que empieza a ponerse de pie Pero ¿Qué pasa? Que yo le he comentado eso Que ahora coge cualquier superficie Y se pone de pie Y entonces De pie empieza a moverse Y como ya ha aprendido A bajarse al suelo Pues ya coge Y cuando no le interesa Se baja al suelo Y gatea Entonces me ha dicho Que Eh... Le ponga Yo tengo las... Ahora mismo lleva unos pabloski Pero tengo unas biomecanics Que me regaló mi suegra Que tienen el talón De goma Y es completamente duro Bueno pues me ha dicho Justamente esas Que tengo que ponerle Las biomecanics Así que Me ha dicho Que por lo menos 12 horas Que hagan El efecto de los dafos ¿No? Entonces Él en casa Y en el... En la guardia Y en casa Como él va a estar poniéndose de pie Y poniéndose en el suelo Que utilice la botita Y la botita le haga Un poco como de prótesis Así que Ya le estoy cambiando Esas Y poniéndole las otras Otra cosa ya por último Porque os podría estar hablando Toda la mañana De lo que hemos hablado Con la doctora Esta nueva Nos ha mandado Al área de psiquiatría Me han dado cita Para diciembre Sí, para diciembre Me han dado cita Para que le vea El área De la atención temprana A ver si necesita también O sea, perdona De la estimulación temprana Yo es que al final Me tengo que hacer un máster De terminología de esto Porque de verdad Estoy aprendiendo Una pasada Eso La parte de estimulación temprana Porque ella considera Que cognitivamente No está mal Pero Para que no se le escape nada Dice Y quiero que toquen El área De estimulación temprana Vaya a ser Que se nos escape algo y tal Aunque a priori Pues eso Le decía Hola con una mano Hola con la otra Repetía En fin Que hacían muchas cosas Todas las cosas que ella ha pedido Las ha hecho Pero bueno Para que tampoco se le escape nada Pues si necesitase alguna Sesióncita o no Mira lo que os he dicho Mira dónde está Mira dónde está Tú dónde estás Se pone de pie Se pone de pie Recorre la mesa Y se baja cuando le dé la gana Y dice que es que es una evolución tremenda O sea No tremenda Perdón Que es una evolución muy rápida Que del 20 de agosto Que le dio la doctora Hasta ahora Las cosas que hace Las está incorporando En su día a día Muy rápido Ahora ya sí que os voy a tener que dejar Porque es la una y media A las dos y media Me tengo que ir a por el otro Pero es que he salido de casa Escopetada A las 9 menos cuarto de la mañana O 9 menos 20 Que hemos ido a dejar al otro Así que voy a prepararme Algo rápido Una ensalada o algo Porque Sebas no viene a comer tampoco Así que ya Así que no me apetece ni cocinar Yo los días que voy a Sebas No viene a comer Me comería un sándwich Pero todo garbantos Me voy a hacer una ensalada de garbantos Y al enano le voy a calentar Un poquito de estos Estupendos y maravillosos Que me encantan Estos Esta marca Yo creo que alguna vez Os la he enseñado A ver Esta marca Os la he enseñado Porque me sale a mí De aquí Esta marca Me encanta Así que le calentaré Un poquito de estos Que llevan también Carne y tal Y ya no me hace falta proteína Y rápido rápido Nos subimos andando Por el otro Pero que os pensabais Que nos iba a enseñar Mi ensalada No sé Esto ha sido un tras tras Y mirad Que ensalada me he marcado Mirad que pinta Lleva garbanzo Que no se ve Porque he echado Tampoco he echado tantos Garbanzito Cherries Queso fresco Atún Un poquito de brócoli Que tenía por ahí Que me sobraba Y aceitunas Ahora sí Que aproveche Y aquí Mi gordi Ay Ay ¿Para quién es esto? Agua Ah para agua Bueno pues coge agua Este está más cansado Está agotado El pobre Bueno vale Tampoco te enfades No pasa nada Coge agua Hola Hola tío guapo Les mandamos un beso Para despedirnos Mua Manda un besito Mua Un hombre A ver Mua A ver Pero tendrás que mandarles a ellos El beso Venga un besito para despedirnos Mua Mole Os ha mandado dos Venga pues yo os mando otros dos Mua Muchas gracias por acompañarnos hoy Ha sido un día estupendo Y maravilloso Y nos ha encantado compartirlo con vosotras Mua A ver Ya sabéis Diles Suscribiros Y darle a la campanita Y darle like Y comentar Que nos encanta leer vuestros comentarios Les decimos adiós 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 Hasta los Dos Los